Estamos ya en contacto con el Intendente de Florida, con Guillermo López, con un mensaje realizado por jóvenes del Centro de Sordos de Florida y de la Oficina de Juventud. La Intendencia de ese departamento difunde en redes sociales una campaña de seguridad responsable ante la pandemia de COVID-19. Bajo el eslogan, Cuida tu Burbuja, cuatro jóvenes cuentan que se fueron de vacaciones juntos y al volver resolvieron cuidar a sus familias recomendando a sus pares reducir los contactos sociales en los días posteriores al regreso de las vacaciones. Vamos a profundizar en esto entonces con el Intendente Guillermo López. Guillermo, ¿cómo anda? Bienvenido a Desayunos Informales. Buenos días para todos, saludos y bueno, saludos a la televidencia también. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo surgió la idea de la campaña? Bueno, de los mismos jóvenes es lo más interesante de todo esto cuando siempre escuchábamos que el estigma ese de que los jóvenes tenían algunos comportamientos sociales que también después de nueve, diez meses de pandemia son la edad que más está sujeta al cansancio de tanto tiempo de control. de los mismos jóvenes de la Secretaría de la Juventud, también de la comunidad sorda de aquí de Florida que la verdad que está trabajando muy bien en la visibilidad del tema en función de experiencias que ellos habían tenido algún fin de semana que habían estado hacia la zona de los balnearios del país se encontraron con que, bueno, a la vuelta a Florida podían haber la posibilidad de la multiplicación de contagios y demás y querían generar una campaña de concientización en el marco de todas las tareas y actividades que viene desarrollando el SECOED que hay una campaña publicitaria también de plan retorno de las vacaciones asociado a la primer quincena y cada fin de semana como controles sanitarios, como concientización y que apunta básicamente a que multipliquemos las medidas precautorias cuando volvamos a Florida en los días siguientes si tenemos el mínimo síntoma consultemos al médico si alcohol en gel, distanciamiento y sobre todo eso, cuida tu burbuja, mantene tu burbuja que los relacionamientos a la vuelta de las vacaciones ese tiempo que no se ven con los amigos del mismo Florida y bueno, y que mantengan esos 10 días esa semana de una cuarentena social por llamarle de alguna manera de manera de que si existe algún contagio o algún positivo de estos se pueda encapsular y darle seguimiento que la Dirección Departamental de Salud le da a cada caso ¿Y cómo fue la reacción de la población en ese sentido? Tanto para la campaña general como para esta específica para jóvenes ¿Han acatado las medidas? ¿Qué comentarios recibe en la calle? Efectivamente, nosotros, bueno, en Florida fuimos el último departamento en tener el primer caso positivo Sí Y a partir de diciembre nos llegó la ola de contagios y llegamos a prácticamente 100 casos en muy poquitos días previo a las fiestas tradicionales con lo que implica en movilidad y en relacionamiento social que estábamos todos muy preocupados las medidas del 16 de diciembre el SECOED aquí departamental había tomado medidas previas cerramos la intendencia hasta el 11 de enero y generó en 25 de mayo una localidad al sur de 2.000 habitantes teníamos el 50% de los casos que allí mismo ya estábamos en una situación roja y bueno, y la verdad que con la concientización con las medidas de control que se generaron pero no el control ese cierre de espacios públicos generó una conciencia que termina siendo su máxima expresión, creo yo en esta campaña de los mismos jóvenes haciéndose a los mismos jóvenes y bueno, y ahí explica que de esos 100 casos que tuvimos previo a Navidad ahora, desde hace varias semanas giramos en el entorno de los 20 en general siempre aparece uno o dos casos por día por un tema más bien de relacionamiento con la zona metropolitana mucha gente trabaja en la zona en la capital y en la zona metropolitana hay una relación prácticamente en cierto aspecto de ciudad dormitorio que, bueno, ha posibilitado nuestro trabajo de controlarlo a partir de que llegan esos casos importados si se le puede denominar de esa manera así que eso explica eso explica que el buen comportamiento ha dado su resultado y sobre todo que se han apropiado del control, de la responsabilidad y del cuidado individual para que sea colectivo Florida no fue el departamento que no estuvo exento a la realidad digamos, de estas fiestas clandestinas que se empezaron a organizar más que nada a mediados de diciembre y cuando empezaron a aparecer estas se nos cortó la llamada pero lo que le iba a preguntar al intendente básicamente era bueno, los casos en Florida empezaron a aumentar también cuando comenzaron las fiestas clandestinas y me da la sensación de que un poco disminuyó esa tengo la percepción de que disminuyeron un poco esos focos a raíz de fiestas clandestinas y bueno, estaría bueno también reforzaron los controles claro, estaría bueno conversar también con el intendente cómo es que aplicaron también esos controles y qué efectividad tuvieron nos está escuchando así que López aprovecho para preguntarle estábamos hablando de las fiestas clandestinas y cómo Florida no fue la excepción hubo fiestas clandestinas que aumentaron los casos de coronavirus quería saber si habían disminuido estas fiestas clandestinas si los controles habían sido efectivos cómo se aplicaron para tampoco incurrir en excesos cómo fue un poco ese equilibrio en la intendencia no, claramente el SECOED tomó contacto allá sobre todo previo a las fiestas y bueno y se generó un control de una comisión interinstitucional entre la policía también la dirección nuestra de higiene y la dirección departamental de salud con la presencia de la misma fiscalía a control y represión después mucha denuncia de vecinos que advertían algunos casos que eran reuniones familiares pero bueno algunas pero fue prácticamente alguno excepcional luego en general entendimos que teníamos que darnos un plazo de control en esa fiesta y sobre todo las aglomeraciones incluso en espacios públicos uno pasa por lugares donde ahora pasa a hacer el tradicional paseo y ve cómo están los grupitos cada uno reunido y no esa interrelación entre distintos grupos y bueno creo que hemos entendido que está la vacuna pero falta un poquito más y tenemos que cuidarnos los meses que siguen por delante Guillermo cómo ha seguido el trabajo de la intendencia y los planes que tenías para Florida al margen de la pandemia cuánto has podido enfocarte en eso y por dónde irían los principales pasos que has dado efectivamente bueno la pandemia ha sido prácticamente excluyente en cuanto a la atención de toda la intendencia de todo el equipo en un equipo que continúa pero bueno que también se refresca y se renueva y bueno los desafíos han pasado básicamente a cómo gestionar esta crisis pandémica y las consecuencias por ejemplo hemos generado con el centro comercial y los comercios esa medida de cerrar a las cero horas y luego se aplazó a las dos de la mañana ha generado que mucho comercio sacrifique ingresos en ese sentido la intendencia ha intentado ayudar con la exoneración de tributos por los próximos seis meses de tasas de todo tipo a esos comercios y a los nuevos emprendimientos que deseen inscribirse habilitarse exonerarle de todos los costos de habilitación con permiso pero bueno ahora sí el empleo es el principal problema y trabajo hemos estado avanzando con el presupuesto quinquenal departamental que tenemos que presentar en los próximos meses y que es el orden la planificación de los próximos cinco años para llevar a tierra todos los compromisos que hemos tomado en campaña electoral el empleo creo que es el principal desafío luego del COVID durante el COVID creo que cobra notoriedad y por supuesto seguir con las competencias básicas de un gobierno departamental en cuanto a servicios en cuanto a obra en cuanto a intervención el deporte estamos poniendo mucha fuerza y atención en el deporte con una dirección de deporte joven y donde se interrelacione con las instituciones del gobierno nacional porque creemos que a partir del deporte esta etapa de contención que viene después de entramado social de diseminación de valores creo que va a tomar aún más notoriedad y queremos apostar a tener un quinquenio fortalecido desde ahí Guillermo lo saco del tema esta semana le realizaron un homenaje a los dos entrenadores de los equipos grandes al técnico de nacional Jorge Jordano y al técnico de Peñarol Mauricio Larriera porque ambos son floridenses y la verdad que debe ser inédito o por lo menos muy poco común que al mismo tiempo los dos entrenadores sean de la misma ciudad del interior del mismo departamento ¿cómo surgió esta idea? ahí vemos imágenes sí, efectivamente desde la dirección de deporte y la dirección de turismo reconocer primero era allí la última semana de diciembre cuando estaban los nombres en danza de los técnicos y cuando surge la posibilidad de que dos floridenses ya Jordano venían nacional tengan esa responsabilidad aquí era un motivo de comentario diario y de orgullo de que dos floridenses podían darse esta curiosidad de estar dirigiendo los dos cuadros más grandes del deporte que más mueve popularmente y bueno y creo que el lunes pasado hicimos justicia en eso de manifestar lo que florida estaba pensando del orgullo que sentía y sobre todo dos casos que más allá de los resultados deportivos y cada uno de nosotros que tendrá su corazoncito representan el esfuerzo del trabajo profesional sobre todo de un trabajo tan expuesto y de tanta presión como hacían mención ellos allí y bueno se permitieron un lunes a la mañana dejar de hablar por un rato de fútbol y hablar de anécdotas de juventud de lo que le enseñó florida de lo que le enseñó la plaza de deporte a uno lo que le el babi fútbol todo esa esa cuestión es que nosotros queremos transmitir y deseminar podríamos haber hecho el homenaje o el reconocimiento a tanto floridense pero creo que allí con esta curiosidad este podemos destacar algunos valores para multiplicar y bueno y que sobre todo la gente joven la gente este los niños este también sientan esta esa necesidad de que por el propio esfuerzo y la superación se pueden conseguir los objetivos y en una de las fotos que estamos viendo le pusieron la camiseta de la selección de florida a los dos esa es la de la selección exacta esa es la selección de florida que bueno la roja y blanca que también supieron vestir ambos en distintos años pero bueno entonces se reeditó esa foto en la cual nosotros nos colamos al medio en algunas ellas después ellos también tuvieron la otra esa efectivamente la liga de fútbol florida les obsequió parte de los tantos reconocimientos y obsequios una 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 camiseta de la selección de florida me avisan desde acá desde la producción que van a mandar a la piedra alta a cata de palleja que es floridense y que merece su homenaje muy bien sabemos sabemos si también así que bueno estamos a la orden como nos deberíamos buscarle también la semblanza así que le vamos a pedir ayuda a ustedes porque como compañera de trabajo Guillermo López intendente de florida muchas gracias por estos minutos que pase bien a ustedes buena mañana y buena jornada muchas gracias igualmente abrazo